¿Qué pasa con Guillermo Aleu? ¿Qué pasa con Guillermo Aleu? La que es humedad producida por filtraciones y la otra es la que hay que estar atento también, a tantos días de lluvia se produce lo que es humedad ambiente. Que empiezan a aparecer en los zócaros las manchas. No, eso es problema de capa aisladora posiblemente, no tiene nada que ver con agua de lluvia. Sí que las napas hayan subido porque además de la lluvia y el mal tiempo tenemos los ríos a full, al tope. Y esa humedad también empieza a aparecer en algunas casas. Y las casas que no tienen capa aisladora, claro. ¿Capa aisladora te referís a los cimientos? Y hay casas con una determinada antigüedad, digamos que hasta los años 30, 40, ahí estamos viendo las imágenes, eso es producto seguramente de paredes viejas que no han tenido la debida aislación. ¿Hay solución para esto? Hay muchas casas en Santa Fe que tienen 30, 40, 50 años y la gente que vive hoy en día, bueno, tiene muchos problemas. ¿Hay solución? A 30 años debieran tener capa aisladora, a 60, 70 años diría que probablemente no o no con la misma efectividad que pueden tenerlas hoy. O estén saturadas y evidentemente en algún momento ya hagan eclosión. No te pido que me digas qué hacemos con cada tipo de humedad, te pregunto si hay solución. Para el problema de la capa aisladora se han intentado muchísimas alternativas y la que yo recomiendo, la mejor y que dura un tiempo, es la de picar el revoque, que también la humedad empieza a florar cuando ya el revoque, digámoslo así, se ha vencido. Esa es la imagen donde se ve que se ha picado hasta un metro más o menos y proceder a hacer un nuevo revoque con hidrófugo, se le cita uno de los hidrófugos y un impermeable. Eso va a tener una tolerancia importante, pero si la casa, reitero, no tiene capa aisladora, posiblemente esa solución dure dos, tres años. Es decir, cada tanto... Hay que hacerlo. Y si no hay una solución radical para el tema de la casa que no tiene capa aisladora. Otro tipo de humedad es la que vos decías al principio. Techo. Eso puede deberse a dos cosas, filtraciones en el revoque, en las cargas, depende cómo es el techo, si es losa, la cantidad de agua que ha soportado una losa, posiblemente tenga alguna grieta por el trabajo mismo de la estructura y haya filtrado. Se manifiesta de ese modo. Se manifiesta primero en una mancha, ahí se ven las imágenes. Esas son las menos, pero mirá. Eso en realidad es el hongo, el hongo de la humedad. A mí la humedad, para que esto esté surgiendo, hace un tiempo importante que ha estado acumulando la pieza. La pieza me refiero a la estructura, losa, pared, lo que fuera, y se manifiesta de este modo. Eso se saca, se limpia. Lo que hay que tratar de ver es el techo. Si es un techo de chapa, posiblemente la filtración sea por la carga. Si es una losa, habría que replantear el tema de la impermeabilización de esa losa. Cuando vos me decís la carga positiva, iónica... No, 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 es muy técnico, está bien. La unión de la chapa que va dilatando con el tiempo a la pared que está por encima, donde está la unión de la chapa, se llama carga. Ahí lo aprendes. En algunos casos se suele resolver con babetas de chapa, que es un plegado para que justamente trabaje más uniformemente. Una babeta de chapa con la chapa del techo. Pero también en la imagen anterior, que era la de humedad negra a la que vos te referías al comienzo, se puede deber a una humedad ambiente. Enseguida uno quiere prender un calefactor, hay humedad en el local, en el lugar, en la casa, en las propias paredes, en la humedad ambiente, porque hay días de 80, 90. Incluso brota en algunos suelos, no los cerámicos, pero generalmente en los mosaicos graníticos, calcáreos, brota el agua porque, bueno, por la cantidad de humedad ambiente que hay, depende del lugar donde esté, las napas, ¿no? Porque no tiene, en el caso del cerámico, hay una carpeta de cemento hecha, hay un pegamento especial hidráulico o aislante, y la cerámica que evita también el paso de esa humedad. Esa humedad ambiente cuando, digamos, los ambientes no son convenientemente aireados y hemos estado casi un mes con lluvias permanentes, no hay manera de ventilar. Entonces, hoy es el momento, cuando corre un poco de viento, de abrir todos los ambientes, por más que haga frío, para que esa humedad del ambiente circule. Esa es humedad que se va pegando porque... Y en el caso de losa, no tenemos otra que revisar, porque a veces una ranura, una rajadura... Exacto. ...empieza a filtrar y... Lo que se llama una microfisura, que es difícil de ver a simple vista y en realidad... Yo subí, miré, no veo nada, o sea, no veo nada malo. No, y no es recomendable la forma de impermeabilización directa e inmediata con membranas. Muchas veces las membranas no... En algunos casos son inevitables y convenientes, en muchos otros casos no son recomendables. Sobre chapa no es recomendable. Muchísimas gracias. No, por favor. Vamos a continuar. Yo les prometí hoy un programa lleno de consejos, de cuestiones prácticas, cotidianas, y esto sigue. Bueno, y dentro de esto, obviamente, está la cocina. Hoy tenemos a nuestro amigo, cocinero, chef y matarifa abastecedor, cuando no tiene tiempo, el Lucho, José Luis Pescatore, que está en la cocina y hacia allá voy. Luchito, ¿qué hacemos hoy? ¿Qué tal, Campo? Bueno, buen día. Hoy vamos a preparar un arrollado de vegetales o algo parecido como un strudel, nada más que salado. Lo vamos a hacer con una masa de los discos de tarta, para no hacer la masa. Había una masa que tenemos siempre en casa o más a mano, para no trabajar tanto. La vamos a tirar bien finita. Acá, acá. ¿Cómo te va? ¿Cómo andamos? Pero bien, muy bien. Bien. Yo te digo una cosa. Sí. Después de lo que pasó en el cordón frutihortícola santafesino, hay una fortuna acá. Sí. Hay una fortuna. Sobre todo lo que es zapallito y morrón. Pero la producción no es catimangato. No, se ve que no. ¿Por qué? En serio que hay mucha plata acá, Chico. Pará, yo soy medio duro para estas cosas y para muchas vosotras. Empezamos. ¿Cómo hacés el arrollado? A mí me encanta. ¿Qué usás? Usamos la masa de tarta. La podemos hacer a la masa, una masa casera, como la del strudel, pero nos llevaría tiempo, trabajo. Con una masa de tarta la vamos a estirar bien, bien finita, con un poquito de harina por debajo y por arriba. La vamos a estirar bien finita. Va a quedar de un tamaño de 50 centímetros de leche y lo que se va a estirar, pero se va a afinar un poquito. ¿Cierto? La vamos a poner a lo largo. Y toda esta verdurita que vemos acá, que es puerro, zapallito, zanahoria, morrón, lo vamos a saltear con un poquito de aceite. Lo vamos a dejar enfriar. Vamos a rellenar el disco. Le vamos a poner un poquito de queso, huevo. Después el relleno también puede ser pollo, le podés agregar. Si no, es más gusto de cada uno. Yo quiero ver cómo lo haces, ché. Esto lo vamos a hacer. Debes seguir de cerca, ¿eh? Bueno. Puedes arrancar, sentirte en la libertad. Lito, primero vamos a hacer lugar. Señores, nosotros, algo muy importante, nuevamente, les dije hoy que va a ser un programa muy útil. Aquellos que tengan una bomba centrífuga en su casa, que es mi caso, por ejemplo, debajo del calefón, para darle presión al sistema, yo tengo una bomba. Bueno, la gente de Iroplast tiene como una facilidad. Uno lleva la bomba vieja, le reconoce una parte de pago y te llevas una nueva. Porque si no, también uno reniega que se tapa, que no anda, que ya llega un momento que la bomba no funciona. Y hay que cambiarla. Así que aquí tienen la forma de hacerlo. Hola, buenas tardes. Bueno, hoy en este micro vamos a hacer un micro, más que todo informativo, más que explicativo. En este caso ustedes se van a sorprender porque van a ver acá dos electrobombas, las cuales una está en estado impecable, es nueva, en estado óptimo, y otra van a ver que está en uso, ¿no es cierto? Una bomba que está en desuso, perdón, estuvo en uso. Bueno, ¿a qué se debe este micro? Pero, en este caso, bueno, le vamos a informar un poquito que estamos haciendo en lo que es la línea CERVENI de bombas un plan canje. ¿Esto en qué consta? En que ustedes entregan su electrobomba centrífuga, sea los HP que sea, de siempre y cuando esté completa con sus elementos. Esto ustedes van a ver que no funciona. Bueno, cumplió su idea útil, pero tiene su tapa, la tapa de la bornera, tiene la tapa que cubre el ventilador. Pero bueno, en el uso que ustedes la tengan. O sea, si está oxidada, rota, no funciona, se quemó, le entró agua, como sea, funcione o no funcione, nosotros se la vamos a recibir. Por ese tipo de bomba le vamos a dar un costo y ese costo lo vamos a descontar de una electrobomba nueva. La electrobomba que ustedes van a retirar siempre va a ser marca CERVENI, nacional, o sea, fabricada acá en Galvez, no es una electrobomba china, pero siempre la que vamos a entregar, vuelvo a repetir, es de marca CERVENI. O sea, de medio HP, en este caso la línea de CERVENI se toma por números, Z0, 1, 2, 3, 4, 5 o 6, bueno, fácica, trifásica, significa esto. Que pueden entregar cualquier, van a retirar cualquier tipo de bombas y la bomba que tienen que entregar puede ser cualquier marca, no significativamente la misma marca que esta. O sea, tiene que ser centrífuga, no periférica. La periférica es esa bomba chiquitita, para que ustedes ubiquen una bien chiquitita, que tiene como una punta, si trompu es una bomba periférica, no, tiene que ser centrífuga. Entonces, les repito, pueden entregar cualquier marca de bomba, centrífuga, cualquier marca, con los componentes que tapa, tapa de bornera, cubre ventilador, y se van a llevar otra bomba nueva, no restaurada, nueva, nacional, marca CERVENI. Y bueno, y con eso lo que hacemos nosotros es abaratarle mucho los costos a ustedes, y que se lleven una electrobomba nacional nueva, con la misma garantía que trae fábrica, todo lo mismo, lo que hacemos es recibirle eso. Tanto como lo hicimos y lo seguimos haciendo con las electrobombas, con los presurizadores ROWA, bueno, lo mismo estábamos haciendo con estas bombas CERVENI. No tengan duda en venir a consultarnos, pueden inclusive, si tienen una bomba para entregar de media y quieren llevar una de una, no hay ningún problema. Si quieren entregar una 3 cuartos, llevarse una Z3, que equivale a una HP, una Z4, lo que ustedes quieran, ningún problema. Pueden canjear de una medida a otra, de una pulgada a otra, eso es indistinto. Pero bueno, siempre y cuando les vuelvo a repetir, para que no haya inconveniente, la bomba esté completa, así como la están viendo acá, en desuso, bueno, eso es lo mismo, y van a tener la posibilidad de poder tener una electrobomba cero, digamos, cero kilómetros en su domicilio, donde van a ver, aquellos que no pudieron tener la oportunidad de tener esta marca, realmente los beneficios que hay. Así que en cualquiera de nuestros locales los esperamos. Esta promoción por ahora es hasta junio, hasta fines de junio, así que bueno, si la quieren aprovechar, los esperamos en nuestros locales. Gracias. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!